Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos Por el día columna de nube, en la noche columna de fuego Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, papá Y seguimos unidos con unción tropical ¡Ay, papá! De día, nube, de noche, fuego, de día y de noche, la va y va con ellos Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Ay, que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Y por su sangre, su preciosa sangre ¡Seguimos unidos! ¿Te estás esperando con las escríbenes? ¿Te estás esperando con las escríbenes? De medianoche llegó el esmozo Y las que estaban apercibidas fueron con él De medianoche llegó el esmozo Y las que estaban apercibidas fueron con él Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia, la Biblia no puede mentir Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Si tú quieres recibir el Espíritu de Dios Si tú quieres recibir el Espíritu de Dios Olvídate del problema y dale la gloria a Dios Olvídate del problema y dale la gloria a Dios La gloria a Dios, que es el fin Señor A mí nada me falta, que es el fin Señor Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su poder Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder Seguimos unidos Dímelo Edwin, ese es mi brother Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto Que este fuego del altar, hay que mantenerlo ardiendo Que este fuego del altar, hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás, cómo es que se hace eso Y tú te preguntarás, cómo es que se hace eso Jehová te contestará, echándole leña al fuego Jehová te contestará, echándole leña al fuego En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, ay nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Seguimos unidos Levanta la mano al cielo, alabemos al Señor Levanta la mano al cielo, alabemos al Señor Aquí se siente el fuego de la unción Aquí se siente el fuego de la unción El día de Pentecostés, estaban todos unidos El día de Pentecostés, estaban todos unidos Y del cielo recibieron el Espíritu de Nazareno Y allí todos fueron llenos del Espíritu Santo Y fuego, fuego, la iglesia quiere fuego Fuego, fuego, la iglesia quiere fuego Fueve de Nazareno, Espíritu Santo y fuego Fueve de Nazareno, Espíritu Santo y fuego Fuego Edwin, hay que estar en el pueblo de Dios Bendecido mi hermano Gracias hermano querido Seguimos ¡Cumplidos!